¡Gracias! 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 Caminando y caminando como de la casa de Santa Cruz Habla de la pista y viene a bailar de Santa Cruz En el pasado, Santa viene pesado y con mucho regalo Viene cargado y más manzón y viene bailando el baile de Santa Cruz Toda la gente espera que se desvigiene en su habitación Tu cualidad es que ya llegó Santa Cruz Tu regalo te va a dar Pero si te portaste mal Y el huevo reposito te va a dejar Pero mira, 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 mira Cómo mueve la panza de Santa Cruz Habla de la pista y viene a bailar de Santa Cruz A los niños les encanta el Santa Cruz